¿Pero qué pasa? Soy Chico Morera, cineasta underground, y hoy os traigo una review de Dream Escenario. Dream Escenario me ha gustado más de lo que creí que me había gustado nada más salir del cine. Los motivos por los que me dejó frío son dos. El primero es que me pareció que daba un discurso ético algo tibio. Y el segundo es que el último tramo de la película decide cambiar de género, pasando de fantástico a ciencia ficción sin que esto se hubiese planteado como factible a nivel de guión en ningún momento. Lo que resulta en una torpeza simplemente para satisfacer una necesidad del guión que si bien es lícita y articula una buena idea, ya que plantea una paradoja con cierta fuerza narrativa, se introduce de forma atropellada y a conveniencia. Lo segundo es real, lo primero fue un prejuicio mío. Compeando el hecho de que los guionistas de Dream Escenario decidan transformar una película de género fantástico surgida de un creepypasta a una de ciencia ficción a última hora, que es un defecto que no me impide disfrutar del conjunto, yo vi la peli habiendo leído opiniones que la situaban como una crítica a la cultura de la cancelación, lo que me condicionó como espectador. Sin embargo el mensaje no es tan simple y se extiende más bien al fenómeno por el cual decidimos dar fama a completos idiotas que no tienen nada que aportar. Y finalmente les hacemos la cruz por defectos que en ocasiones ni siquiera son los suyos, aunque estos efectivamente sean sujetos problemáticos que no merecen el aplauso de nadie. Nicolas Cage está fantástico en Dream Escenario. Su actuación es tan sutil pero tan auténtica que más que Nicolas Cage interpretando a un personaje, parece que estemos viendo a otro actor más en la línea de Paul Yamati. Una actuación que nos muestra a un tipo que podría ser cualquier señor de mediana edad que quiera a su mujer, pero que no tiene comportamientos inadecuados porque simplemente no tiene la posibilidad de tenerlos. Y que puede caer en lo más bajo en cuanto se le plantea una mínima oportunidad. Y que se puede arrepentir porque las personas somos complejas, pero eso no borra sus actos. Un personaje que recibe su merecido pero por los motivos equivocados. Cosa que me resulta bastante interesante. Quédame. Todo lo que han visto es obra de un especialista. No lo intenten en sus casas. No lo intenten en sus casas. No lo intenten en sus casas.